¡Traicionera! ¡Sí! Afinen la chacra, vayan abriendo el kundalini porque le toca a Platanito y a Helen Ochoa. ¡Venga! ¡Namasté! ¡Eh, Platanito! ¿Ya empezó? Estaba preparando el kundalini y no tenía... Remojando el kundalini. ¡Ahí está la posición de yoga que tienes que hacer! ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién va abajo, Helen? ¡Ya! Platanito decide colocarse abajo. ¡Plátanito! ¡Plácidamente ahí viendo! ¡Mientras que Helen va a colocar su pancita ahí en los pies de Platanito! ¡No me vas a echar un pedo! ¡No, no! ¡Y se trata de agarrar las piernas! ¡Eh, sí! ¡Si puedes! ¡Tienen, sí! ¡Fuerza! ¡Si puedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió un plátano macho! ¡Sí! ¡Está resistiendo! ¡Una, dos, tres! ¡Ya le agarró, ya le agarró! ¡No! ¡Los Minions no pudieron! ¡Y si hacen bien esta posición, ustedes van a ser las ganadoras! ¡Por favor! ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Concentración! ¡Nada más usted! ¡No! ¡Allí está la posición de yoga! ¡Esa está facilita! ¡Ay, esa lo habíamos hecho nosotros! ¡Van comido! ¡Sí! ¡Ahí está Mauta colocándose en la posición! ¡Eso! ¡No, no, I have to hold here! ¡Y mientras que Chelsea ya está abriendo la cacra totalmente! ¡Ya lo puedo observar perfectamente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estiración y operación! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Estiración y operación! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Estiración y operación! ¡Y esta va doblada! ¡Doblada! ¡Tantito, tantito fuerza! ¡Ya, ya, ya! ¡Pende, pende! ¡Eso! ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Pah! ¡Oh, Pah! ¡Sí, Ruka! ¡Pero no pudieron! ¡Estamos empatados! Así que, muchachas. Malas noticias. Casi estuvieron a punto de hacerlo, pero seguimos empatados. Así que, vamos ahí. ¡Aun desempate! Rápidamente. ¡Allá está! ¡Venga! ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Atención. ¿Con los codos? Porque el equipo que lo haga primero va a ser el vellido. Yo también. Y al mismo tiempo nos vamos a parar. Ya está ahí en el suelo. Mientras que Jelen ya se colocó, ya se va a levantar. Y cuando llegamos tres, nos vamos para atrás. Líganme para arriba. Una, dos, tres. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? Le cayó encima Jelen. No puede ser. Aquí las noticias más concentradas. Ahí las sostengo. Sostengo el otro pie. Aquí la tengo, te tengo, te tengo. Ve cómo lo están haciendo ellas. Ahí está. Me niego a perder, trápalo. Sale. Indemiro, indemiro. Una. Una. Dos. Sí, sí. Tres. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? No. Ninguno de los dos equipos lo logró. Está cansadísimo. Gracias, Maus and Chelsea. Muchísimas gracias. Jelen, todo el ratito nos vas a dar descuida. Y sigan con nosotros que regresamos con Andrea Portugal y Daniela Luján aquí en Noches con Platanito. No, 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 no ¡Gracias!